Desde hace varios meses se vienen adelantando las obras respectivas de adecuación de la carretera hacia el corregimiento de la encarnación, desde el sector El Llano, calle 42 hasta el puente de Chaqué, donde se ejecutarán las obras de pavimentación de esta vía terciaria. Bueno, en este momento nos encontramos haciendo la estructura de la vía en base granular, como pueden observar. Ya mañana, como ya estamos avanzados con esto, mañana ya vamos a empezar a extender el asfalto. Seguramente se generarán algunos traumatismos en la movilidad por los cierres de esta vía veredal, aunque se ha manifestado que habrá flexibilidad para el paso peatonal. Para los habitantes del sector de la encarnación, debido a la pavimentación, va a haber paso restringido de lunes a viernes entre las horas de 1 a 5 de la tarde. Un paso restringido con precaución. Bueno, en este momento sí es recomendable que transiten a baja velocidad porque puede haber algún tipo de accidente. Y ya cuando estemos extendiendo el asfalto, sí les recomiendo mucha paciencia, que nos esperen durante los cierres. Vamos a tratar en lo posible de dar paso peatonal y motos, más que todo, para no causar tanto traumatismo en la vía. Esta obra debería entregarse a finales de julio y comprendería unos 2.659 metros lineales en asfalto, con un promedio de 4.5 metros de ancho establecidos y ejecutados según los diseños de la Gobernación de Antioquia.